Dominicano, yo no sé si será gritando que yo voy a tener que hacerte este video. Decirle la cosa al dominicano. Mira, desde aquí del trabajo te estoy haciendo un video. Para que la gente vea cómo es que uno aquí se gana el dinero aquí en los Estados Unidos. No es relajando. Y estos políticos allá relajando con uno. Mira, ¿por qué hay que dar el voto a Roque Payá? Roque Payá dice que el Estado hay que ponerlo chiquito en términos de nómina. Señores, si yo ayer compré 20 fundas de cemento. Esas 20 fundas de cemento me costaron 10 mil pesos. Con esos 10 mil pesos, cuatro años atrás yo compraba casi 70 fundas de cemento. Con esos 10 mil pesos, estando el petróleo y el dólar al mismo precio que como estaba en aquel entonces. Entonces yo no entiendo. Si el dólar y el petróleo están al mismo precio. ¿Por qué el Estado ha dejado que las cosas suban tanto? Es sencillo. Yo te lo voy a decir. Allá la cosa ha subido tanto porque el Estado se ha llenado de nómina. Y como se ha llenado de nómina, ha tenido que recurrir a impuestos. Y esos impuestos, como el impuesto sobre la renta y ciertos impuestos de más, han llevado a que los empresarios tengan que subir todos los insumos, sea cometible y de construcción. Señores, la gasolina, el gasoil, todo por la nube, estando el petróleo en el suelo. Pero es hasta cuándo el dominicano va a entender que esta gente, verdaderamente, y también llenándonos de droga por todos lados. Mira el simulacro que hicieron ahí, con unos supuestos allanamientos, que a todo su embuste, eso fue de la misma instalación de la DNCD que se hizo ese simulacro. Y ese simulacro lo sacaron para la calle a decir como que estaban haciendo allanamientos. Todo eso es un embuste, eso es circo nada más, que ni siquiera pan, como los romanos antes que daban pan y también daban circo. No, allá no, allá nada más es circo que dan. Dominicano, abre los ojos que nosotros estamos feos y seguimos así. Aquí tengo yo que tener tres trabajos para poderme mantener con uno aquí y dos mi familia allá. Eso es un abuso que tú no puedas hacer una casa. ¿Por qué? Porque los insumos de tú construir una casa te lo han subido tan lejos, coño, que ni tú poniéndote un soporte abajo y brincar para arriba lo alcanza. Es un abuso de la manera como el presidente de la república se burla de la persona allá, persona honesta. Mira por dónde lleva el turismo, que es uno de los pilares allá en la república dominicana. Mira por dónde va, mira por dónde lo tiene. La inversión, nadie quiere invertir porque nadie está seguro con lo suyo. Comenta, déjame en los comentarios si yo hablé con la verdad. Y recuerda que hay un Dios sobre todas las cosas, que está mirando todo, todo. Eso que están apoyando al presidente y a su grupo, a que hagan y deshagan, con su medio televisivo y radial y redes sociales. Hay un Dios allá arriba que está mirando. Hay un Dios allá arriba que está mirando. Usted no está en exento, disculpa, también.